Carnavales de Apurima Carnavales de Apurima Carnavales de Apurima ¡Claro que sí! ¡Así va todo! ¡Por maramana, chinchero! ¡Claro, milota, regala, larajarique! ¡La napa de este casada, rachita! ¡La napa, leche, gana, botenca! ¡Upa, martie, guapa, y carique! ¡Upa, brazo, guapa, y carique! ¡Ya, chico, rampa, rubata, y caracán! ¡Mana, puyán, anacuré, meña! ¡Mangarapas, es que se van a ver! ¡Upa, martie, guapa, y carique! ¡Upa, brazo, guapa, y carique! ¡Sú, no traes, sú, tira! ¡Oa, sí, pa, ñas, chay, yay! ¡Yan, peñá, mis, chay, yay! ¡Ava, sí, pa, ñas, chay, yay! ¡Zú, pa, sú, guapa, y carique! ¡Oa, Win, chico, espay,請, machad, guapa, y carique! ¡Upa, ñas, chico, espay, Professor! ¡Mern zat, guapa, ceramik giverje! ¡Ave, as, chico, espay,cen, chay, yay! ¡Yan, preñá, mis, chay, yay! ¡Ava, sí, pa, să, yay! ¡Sum, pus, divas, chay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!